pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el dracon y vámonos que este juego que es cuphead y que bueno pues nos trae esta nueva variedad en los videojuegos en cualquier plataforma sea playstation sea xbox o sea en pc es que tiene de especial este juego cuphead pues bueno se podrás dar cuenta los gráficos no son muy llamativos pero son muy bonitos el fluido de las imágenes el movimiento son muy buenos muy caricaturescos de los años de los 20 de los 30 ese tipo de caricaturas y bueno el juego es divertido en sí solito se presenta nada más que lo puedes se volverá una adicción para ti es para todos los jugadores hoy en día es el juego de moda y bueno pues por qué no gamer mexe tuvo la atrevimiento de mostrarte este juego que si bien no es ya prácticamente nuevo recién calientito ya tiene algunos días de haber salido pues bueno el juego muestra muchas cosas buenas muchas cosas positivas y los niveles son muy difíciles son tan tan difíciles en cada aspecto que tiene el juego en cada momento en cada situación que te hace regresar y repetir y repetir el nivel una infinidad de veces que te hará adicto o será volver adictivo para que lo puedas disfrutar jugar disfrutar y jugar en el modo cooperativo como podrás dar cuenta es fantástico porque en este momento te dará si el apoyo de los dos jugadores es vital para poder pasar las misiones si tú no puedes lograrlo esa sincronía ante tu compañero pues te darás muy difícil es para poder pasar las misiones y en en particular los jefes como estamos viendo en este momento los jefes que mencionar son muy variados muy dispersos no hay una temática en particular te podrás imaginar todo lo que quieras y al momento de disfrutar el juego verás que la gran dificultad del juego es enorme pero al mismo tiempo esa esa adicción a quererlo pasar te dejará horas y horas de momentos placenteros en este bonito juego pues que más tiene no no podemos decir que es un juego plataformas ni que es un video mob sino simplemente es un gran juego bien hecho bien creado y que vale la pena disfrutar y que tengas en tu biblioteca de videojuegos si eres de las personas que gastan mucha cantidad de dinero para comprar un muy buen juego déjame decirte que este juego vale lo que cuesta y vale la pena tenerlo en tu biblioteca para jugarlo pues porque no tú solo porque no también con tus amigos para adentrarse ese reto de pasar las misiones más difíciles que tiene el juego en sí y disfrutarlo cuphead no deja de ser un juego sarcástico irónico en algunos momentos y que pues tenga una temática muy buena que nos deja un gran sabor de boca y la movilidad de los del control la jugabilidad es bastante buena bastante decente pero eso no te llevará en mucho a la gran dificultad que tiene el juego y librar los ataques de tus enemigos vaya las misiones son variadas no solamente se basa en en ir en una sola temática y atacar no también tienes que escribir y bueno pues esto lo hace muy adictivo muy muy preciso muy bonito y bueno esta parte también de ir a la tienda y mejorar tu en este caso tus ataques los disparos pueden ser no sé podemos decir un ejemplo de la expansiva aquí los puedes ver expansiva un disparo como tipo dirigido y porque no superpoderes que tienes que ir desbloqueando poco a poco conforme vas aumentando monedas y también pues algunas acciones especiales como mantener mayor energía o mayor sangre el mapa pues es como podrás darte cuenta es tipo mario los tres en el cual puedas ir por todo el mundo y escoger las misiones que quieras jugar conforme las vayas desbloqueando los enemigos pueden ir desde una papa la vieja de la de la vecindad y pues hay una infinidad de enemigos que no te imaginaremos porque este juego queremos que tú lo disfrutes y nomás darte una probadita de lo que es este juego estos jefes aunque tú digas ah son muchos no déjame decirte que te estamos mostrando yo creo que el 3% el 3% así es de los jefes que te encontrarás en todo el juego es un juego que vale la pena disfrutar y que te mereces la pena tener en tu biblioteca yo soy el dracón me despido hasta la próxima disfruta este juego es top head bye bye y